Bandera, verdivora, pañuelitos blancos de la bahía Las fueron hasta cansadas de vivir de noche y dormir de día Los pinceles de Picasso que gloriaste como una reliquia Desde el café de cinita hasta la hervita de mis dolores Abundan a las casitas de mi barquita como cañones Y van robando besos que nos ven en silencio Repican las campanas de la catedral Y un aroma adivinada Se propaga como un sueño a los cuadromientos de la victoria que requería Las puertas de mar abiertas de par en paro cumplen la alegría Que alcanzaban a vibrar el paro, ya con tan guardia como un día Solo falta la gracia por los viajes ya le gustaría Ser un lucerito iluminando Puerta oscura y limona La orilla El pueblo entero está en la orilla Pa' vuelin, pa' una barquita Ya suspiran los marengos y salga Lorenzo por aunque quera A mi princesa de sal ya no hay temporal que pueda con ella Y el muelle a su barquito, el barco al infinito Repican las campanas de la catedral Y un aroma adivinada Se propaga como un sueño a los cuadromientos de la victoria que requería Las puertas de mar abiertas reparen parte de la alegría La alcaza va a vibrar el faro, ya con tan guardia como un pía Solo falta la coracia con lo que a ella le gustaría Ser un lucerito iluminando Puertas puras, limonadas, arroz, todo Málaga, la verversa y la trinidad Málaga, se nació lleno de verdad Siempre en silvita de un bará Pequillos donde acaba el mar Y es que tu belleza es infinita Rinconcita de oro y sal Ay, de oro y sal De oro y tu sal